Por segundo día consecutivo no se registraron fallecidos de COVID-19 en Santander, según el reporte del Ministerio de Salud, mientras el número de nuevos casos pasó de 25 a 28 este jueves. Este leve incremento contrasta con los 43 pacientes que, de acuerdo con el informe de la gobernación, superaron el virus, además de la reducción de casos activos que bajó a 476 personas infectadas, de las cuales 27 siguen en UCI, 94 están hospitalizadas y 355 en casas. A la fecha se registran 225.878 casos confirmados, 218.065 recuperados y 7.309 decesos en la región. En Colombia, finalmente, las autoridades revelaron un ligero repunte de casos diarios muertos y personas contagiadas.